ya me vieron bien guapa buenas noches bueno cuando estén los demás les voy a explicar por qué voy a estar sin cámara ahora estoy un poquito enferma y si estoy aquí es por porque hay que echarle ganas a la vida no hay que darnos por vencidos y porque tengo un compromiso con ustedes también buenas noches buenas noches buenas noches literal me fui a bañar y me levanté de la cama me fui a bañar y estoy aquí con ustedes así que hoy no voy a tener la cámara y vamos a hacer la clase de la mejor forma siempre copiado copiado bueno gracias vamos a esperar a los demás que se vayan incorporando creo que tienen dudas con la plataforma ¿verdad? sí correcto ya vamos a ver eso de la 4 o de la 5 4.14 ok vamos a esperar a los demás vamos a esperar a los demás gracias vamos a esperar a los demás vamos a esperar Gracias. Bienvenido Yesenia, Iris, todos bienvenidos. 4.14, ¿quién más tiene problemas con la plataforma? Bienvenido, Ezequiel, estamos esperando, estamos esperando. Ok, teacher. Por lo menos que se conecte la mitad. Good evening, Carlitos. Hello, Nicole, Candy. Marisol. Bueno, creo que está la mayoría. Voy a tener la cámara apagada, yo la puedo encender, pero los voy a asustar. Algunos los asusté ya. Me levanté literal, tomé un baño a la fuerza y estoy aquí, estoy enferma. Le voy a pedir disculpas si en un momento, y le voy a ser honesta de que estoy enferma. En un momento determinado, la teacher deja de hablar, me espera. Tengo corre, corre, sí. Entonces, por ambos lados. Porque me intoxiqué, o sea, me intoxiqué, he estado súper mal, súper mal. Le digo, le digo que una de las cosas por las que estoy aquí es por el compromiso con ustedes. Y me dieron autorización de por lo menos apagar la cámara, ¿verdad? En una de esas. Si la teacher no está, pues ahí hablen entre ustedes que voy a regresar pronto. Y entonces, estoy un poco deshidratada, ¿verdad? Hola. Y no le daban permiso de cambiarla, si está malita. Pues lo pregunté y me dijeron de que esa era la opción, ¿verdad? No quiero que piensen que son tiranos o algo así, ¿verdad? Pero no me dieron esa alternativa. Así que echémosle ganas. Aquí estamos y le vamos a echar ganas porque no hay que dejarnos pensar por nada ni nadie, ¿verdad? Confiando en Dios que ya vamos a estar bien por aquí. Y por eso no enciendo la cámara, porque una vez. Buenas noches. Buenas noches. No se preocupe, teacher. Gracias. A todos nos pasa. Ay, sí. Horrible. El problema es que me deshidraté. Entonces, uh, siento las piernas entumidas y los brazos, ¿verdad? Todavía y eso que ya puedo hablar mejor y ya me pude levantar de la cama. Y todo por un pedazo de queso fresco. ¿Pueden creer algo? Que dice que el queso más. Y tan caro que está el queso. Y tan caro que está el queso. Y me voy a poner con un pedazo de queso. Que es el colmo. Sí, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Le vamos a echar ganas. Un día, una hora. Va a pasar rápido. Voy a aprender, ¿ok? Ok. Ok, Tichela. Ya se va a sentir mejor. Primero Dios que sí. Y me siento mucho mejor. He tomado suero y eso me ha ayudado bastante porque qué horrible eso. Qué horrible eso porque por ambas partes es más complicado. O sea, no sabe uno ni... Bueno, perdón, Bea, por estar hablando de eso. Ok. Carly, Ernesto me dijo el 4.14 que le estaba dando problemas de plataforma. ¿Alguien más tiene problemas con la plataforma? ¿Cuál era el ejercicio, Candy? Si usted me escribió. Sí, yo le escribí, perdón. Este... Es que hay una parte donde uno tiene que escuchar y ponerla en... Es el... El ejercicio continuo. Ajá. Ajá. Ahora lo vamos a ver. Ajá. Entonces, no... Yo no sé si no... No. ¿Y cuál ejercicio es, Candy? ¿Cuál es? Es que no me lo tira con número. Pero es expresa en continuo. Ah, ok. Me imagino que tiene que ser el 4. Quizás es el mismo de Carlitos. Yo creo que es uno antes. No, es uno antes. Es uno antes de mí, yo creo. Ah, ok. Este, si quieren, veamos el tema present continuo para que nos quede más clarito. Y posterior vemos la plataforma. Por favor. Gracias. Estoy para servirles. Estoy para servirles. Yo ya les he dicho. Muchas gracias. Y yo siempre he dicho hasta que ya... Hasta que ya deje de respirar voy a dejar de luchar. Pero de momento seguimos echándole ganas. Present Continuous. Ok. ¿Cuál es la estructura del Present Continuous y para qué la utilizamos? ¿Se acuerdan que algunos de ustedes logran ver lo que les estoy compartiendo? Sí. 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 Ok. ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando de... Y algunos de ustedes me decían, I am working. ¿Se acuerdan de eso? Que ustedes siempre me utilizaban el ING. Entonces, es tiempo de hablar del Present Continuous que lleva ING. ¿Cuál es la estructura? ¿Tapjet? ¿Plast? 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 ¿Plast, bird to be? ¿Plast? ¿Plast? ¿Pierd y ING? ¿Genial? Más complemento. ¿Plast? ¿Plast complement? ¿Plast complement? ¿Plast complement? Si pueden ver aquí, yo les traje... ¿Qué dicen en el chat? Dice, no escucho, dice. Espéreme, espéreme, vamos a escribir a Marisol. Conéctese. ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo a Marisol que se vuelva a conectar. A veces es problema de nosotros porque el internet, no sé, tiene este año, no han pasado bien el internet. Malo. Entonces decimos, subject I. Aquí tenemos el primer ejemplo, I. S-I-N está de más, ¿verdad? A la parte verb. Verb in-I-N-G significa eso. Verb in-I-N. In. Verb in. En-I-N-G. Así eso significa. O sea, que en traducción. Verbo en presente, contigo. Ajá. El verbo, pero agregándole I-N. A eso se refiere, ¿ok? Ah, ok. I am working. ¿Y a qué se refiere? Algo que está ocurriendo, ¿cuándo? En ese momento. En este preciso momento, yo estoy. 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 I am drinking water. Un ejemplo, pues, estoy tomando agua. Ahorita mismo está pasando. Por ejemplo, ¿qué más estamos haciendo? We are taking English class. Algo que, imagínense que alguno de ustedes esté comiendo. Sería, I am. Eating. Eating. I am eating, ¿verdad? Eating. I am drinking. I am drinking water. ¿Qué está ocurriendo? Estoy tomando suero, en verdad. Es algo que está sucediendo ahorita mismo. Ahorita mismo. Osman is thinking about. Porque, así como Osman está con la pizera, ya era como que estaba pensando en alguien. Ah, vamos a ver. ¿Está cansado, Osman, o tiene... ¿Osman? Perdón, no le estoy chéptico. Esas preguntas no las escuchan, va. ¿Tienen? No, no, es que suena con la rueda, ¿cómo? No, no se escuchan. ¿You married? No, no, no tiene, va. Imaginemos que Osman está pensando en su sitio. Entonces, como Osman estaba pensativo, así con el lapicero en la barbilla, entonces, ¿qué va a decir? ¿Es que alguien tiene conectado el audio? Sí, no se escucha. Vaya, por favor. Gracias. Entonces, decimos, ¿How much is he thinking about his children? Un ejemplo, él está pensando en sus niños, en sus hijos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa estamos haciendo ahorita? ¿Estudiando? We are, entonces sería, we are studying English. ¿Y qué estamos estudiando? English. English, right? We are studying English. English, excellent. ¿Ok? Es algo que estamos haciendo ahorita. Y ya vamos a ver cuándo más lo podemos utilizar, porque no necesariamente lo podemos utilizar para ahorita, sino que lo podemos utilizar para futuro, pero futuro cercano. ¿Ok? Tienen esas oraciones. Lo que necesito es que las completen. Solo agreguen la palabra. You are playing, he's talking, she's reading, it is eating. Ok. Pónganle el complemento. Gracias. ¿Me avisan? Gracias. Gracias. ¿Me avisan? Ya terminé, teacher. Ok, vamos a dar dos minutos más para los demás. Ok, thank you, Candy. ¿También a teacher? Ok, thank you. Gracias. 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 Hola ¿Qué pasó? Me voy conectando Lo siento, no sé que estén haciendo Completando las oraciones Estamos hablando del Bird to Be Y yo no tengo conectada la cámara Porque estoy un poquito Enfermita Y de repente me puedo Desaparecer unos mis ratitos Ya voy a regresar y así va, no se preocupe Ok, teacher Gracias Si no las puede hacer Ya va a escuchar los ejemplos Ok Ok, vamos a empezar Número uno, Josman I am working No le puso complemento I am working this morning Ok Ok, excellent Next, let's see Fabio Fabio To his mother To his mother, right To his mother, right Thank you Thank you Let's see Nikki She is living at the house Excellent Next Next Claudita It is eating pizza en soda Pizza en soda Pizza Nada más pizza Nada más pizza porque Soda que drinking Ok, thank you Karina Boy, boy, boy We are staying in house In the house In the house, right Let's see Let's see Si me están escribiendo Ahí al chat Ahorita no tengo el teléfono Nadia Hola They are sleeping They are sleeping Complemento They are sleeping At the beach Excellent Excellent Entonces dijimos ¿Cuándo utilizar El presente Continued? Cuando estamos Haciendo algo ¿Cuándo? Cuando estamos Haciendo en ese momento Estamos ejecutando Ahora Cuando lo estamos Haciendo ahora En el momento Right now Ok In this moment Es como cuando Nosotros decimos Por ejemplo Los que se conectan Y se van a lavar Los trastes O a cocinar Groceros Alepa Se ríen porque es cierto Ya los he visto Algunos Hay que me vean Conectado Y cuando uno Les pregunta Un gran tamo Pasa por ahí No me contestan Entonces Por ejemplo Puede ser I am washing El que The dishes Right Estoy lavando Los trastes Imagínense que ahorita Yo estoy lavando Los trastes Ok Es algo que está pasando En este preciso 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 Un momento Excellent Let's see Ok We use Activities At the moment Of speaking I am just Living Work O cosas Que estamos Haciendo En el momento De hablar Que es lo mismo Que estamos Hablando I am just Living Living Work I be home In an hour Please be quiet The children Are Sleeping Mentira Los niños Duermen En noche Parecen Boo Cuando más Utilizamos Present Continuous Ahí dice Miren Future plans Or Arrangements Para Planes Futuro Futuro Mari Is going To A new School Next Term What are you Doing Next week Pero Tienen que Tener cuidado Se utiliza Siempre En futuro Pero tiene Que ser Cercano No se Vayan A confundir Ahí Ok Tiene Que ser Cercano Por lo Menos Esta Semana O a Más Tardar La Otra Semana Pero Si no Se Convierte En Futuro Y sería Otra Estructura Por Ejemplo Para Decir Un Año No Se Podría No Eso Futuro Por Ejemplo Yo Puedo Decir I Am Visiting My Mother On Saturday ¿Cuándo Falta Para Sábado Tres Días Tres Días Tres Días Y Horas Entonces Decimos I Am Visiting My Mother On Saturday Quiere Decir Que Sería Este Sábado Que Viene Como Nosotros Hablamos A Lo En Salvadoreño ¿Verdad? ¿Qué Otro Ejemplo Puede Ser? I Am Taking English Classes Next Week ¿Sí? Son planes A futuro Pero Cercanos ¿Verdad? No vayamos A confundirnos Con el ING ¿Verdad? Con el Going To Perdón Con el Going To No nos Vayamos A confundir ¿Cuál Es la Estructura Para Yes No Question De Present Continuous Estamos Hasta El Momento ¿Está Clear O No Clear ¿Está Claro O No No ¿Escucho Un No Teacher Las Reglas Para Agregar ING A Los Veros Vaya Otra Cosa Es que No Hay Regla Para ING Lo Que Me Hace ¿Cómo Le Explico? Hay Excepciones Digamos ING A Ciertos Verbos ¿Cuándo? Es la Acción Dependiendo La Estructura De Que Yo Esté Hablando Del Tensal Que Yo Me Esté Refiriendo Por Ejemplo Al Principio Dijimos Present Continuous Es para Hablar De Ahorita ¿Verdad? Lo Que Estamos Haciendo En Este Momento Dijimos Que La Estructura Era Era Ver To Be No Perdón Era Subject Ver To Be Ver ING Plus Complement O sea Que No Vamos A Tener No Es Que Haya Una Regla Que Yo Digo Voy Utilizar ING Aquí Va Sino Que El ING Va Ser Dependiendo El Tens Que Estemos Utilizando O sea Por Ejemplo Más Que Todo Es Present Continuous Porque Opas Continuous Ahí Si Pero Si Es Este Futuro No Lleva ING Si Sino Sino Que Va A Depender De Que Estemos Hablando Pero Si Hay Otra Forma Cuando Son Link Ver Pero Eso No Lo Vamos A ver Ahorita Porque Nos Vamos A Confundir Sino Que En Su Debido Momento Lo Van A Ver Por Ejemplo Quiero Ver Ahorita No Ahorita Ahorita Estoy Sobreviviendo Ya Mañana Le Doy Este Más Ejemplos De Lo Que Me Quiere De Lo Que Quiere Saber Usted Pero Por Ahorita Nuestra Regla Del ING ¿Cuál Es? Para El Uso Del Present Continuous En El Momento Present Continuous Algo Que Está Ocurriendo En El Momento Si Yo Quiero Decir Que Por Ejemplo Yo Estoy Comiendo Pizza Ahorita Y Le Quiero Y Me Están Preguntando What Are You Doing Que Esa Sería La Pregunta ¿Qué Estás Haciendo Híjole ¿Cómo Es La Estructura Subject I'm Bare To Be Eating My Bare ING El Complemento Pizza Ah Ok I am Eating Pizza Y La Otra Persona Va a Entender Que Está Comiendo Ahorita ¿Verdad? Incluso Le Puede decir Can I See A Picture Usted Se Toma La Foto Y Le Manda Con El Pedazo De Pizza Incluso Está Mordiéndolo ¿Verdad? A Eso Se Refiere ¿Ok? Si Alguien Me Pregunta Por Teléfono Por Whatsapp O Por Donde Sea What Are You Doing Le Vamos A Contestar Con Esta Estructura ¿Sí? ¿Qué Estás Haciendo? Y Y Y Si Si Es El Novio O La Novia O La Futuro O El Futuro Le Va Decir I'm Thinking About You Estoy Pensando En Ti Es Algo Que Está Pasando En El Momento Así Que Si Los Que Están Solteros Ahí Están Pensando En Como En Una Técnica Y Les Como Con Quizás ¿Se acuerdan De Los Tiempos Hermosos Ok Vamos A ver Yes No Question Siempre Con El Present Continuous ¿Cuál Creen Que Sería La Estructura No Just No Question So Yes To Be To Be Acuérdense Que En Todas Las Oraciones Just No Question Vamos A Pasar Primero Al Verbo ¿Se acuerdan Que Lo Vimos Eso En El Ver To Be Lo Mismo Es En El Present Continuous Va A Ser Lo Mismo Tenemos Ver To Be Plus Subject Plus Subject Plus Plus Complement Ver Ver I-N-G Ok Sí Plus Complement Plus Plus ¿Cómo se Llama? Question Mark Question Mark Excelente Va Quiero Ahorita Quiero Ahorita Que Me Hagan Dos Preguntas Vamos A ver Si Hemos Entendido El Tema Dos Preguntas A Este Del Present Continuous Yes No Question Una Haga Mejor Porque Somos Demasiados Y Les Voy A Preguntar Nada Más Alguno Respondas Des Des Preguntas Dos Preguntas Dos Gracias. Me avisa y el que me vaya diciendo yo la lee. Ya no van a decir nada. ¿Lucita? Mi teacher. ¿Estás trabajando en el sábado? ¿Estás trabajando en el sábado? ¡Excelente! Pondan, no, sino que nada más en el sábado. ¿Estás trabajando en el sábado? ¿Cómo sería mi respuesta, Lucita? Yes, I am working. Yes, I am. Puedo contestar también, Rosita. Lucita. ¿Cómo sería? Puedo contestar también con yes, I am. Yes, or yes, I am working on Saturday. Ok. ¡Excelente! ¿Alguien más? Yo, teacher. ¿Estás aprendiendo en inglés? Ahí, pónganse de acuerdo, porque dos me... Adelante. Después voy yo. Eso. Ok, ¿estás aprendiendo en inglés? Ajá. Sí, estoy. ¡Excelente! Osman. ¿Estás jugando en el báser en el mañana? ¿Por qué? Después va Ale. ¿Por qué no? Alguien que me diga, o usted, Osman, ¿qué pasa con mi complemento? ¿Está bien? ¿O está mal? Porque, ¿de cuál mañana está hablando, Osman? Ah, ok, ya pues me faltó. Tal vez sería, tomorrow morning. Tomorrow morning, puede ser, Osman. Tomorrow morning, ok. Tomorrow morning, ajá. Acuerdes, tengamos cuidado con el complemento más si son adverbios de tiempo, ok? Ok. Excelente, Alejandro. ¿Estás pensando en este momento? Ajá. ¿Estás pensando en este momento? Sí, 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 estoy. Esas son preguntas que... Esas son preguntas que... Esas son preguntas que le hace al esposo, siempre al esposo, a la novia. ¿En qué está pensando? En nada. Sí. Excelente, Alejandro. Ajá, next. Ok. Ya terminé. Lea, la vez quiere escuchar. Ahí, Nick, y después. Solo gózame, ¿verdad? Le gusta, reír. Está bien, se vale. Ajá. Luis. ¿Olé? ¿Se podría decir, are you playing soccer right now? Yes, of course. Are you playing soccer right now? Yes, of course. ¿Quién más? Ahí, Nicole, y no me acuerdo quién más levantó la manita. Are you cooking spaghetti? Are you cooking spaghetti? ¿Cómo contesto? No, no, no. I'm cooking beans. Teacher, are you going to the party? Are you going to the party? No, I'm sick. Thank you. Are you watching television? Sí, o mejor. I'm teaching. ¿Qué es lo que me gusta de esto? ¿Qué es lo que me gusta de esto? Me estoy presentando, ok? Para que vean la variedad de respuestas que pueden obtener. No necesariamente se queden con el yes, I am, no, I'm not, sino que. ¿La mochila? No, 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 no. ¿Hola? ¿Cómo te vas a ir con vosotros? No se escucha, mis. Vámonos vamos. Mira, se cayó. Se cayó. Lo lograste. ¿Qué es lo que me dijo? Dame el favorcito de mutearse, discúlpenme. Yo sé que no me gusta hacer esto porque... Murió. Estoy bien de mal gusto decirles, perdón. Pero sí necesito escuchar a los demás. Entonces va Claudita, Karina y Esenia. Creo que tenían levantada la manita. Los que no han participado, ahí vean cómo participan. Empiecen, hablen. Porque si no, ahí nos vamos a quedar. Bueno, me tomo la palabra entonces. Eso. Vaya. ¿Es she cooking pizza? Yes, yes, she's excellent. Thank you. Vaya, Karina, dale con todo. Voy. Are you eating pupusas? No. I'm eating... I'm eating beans and cream. Pobreza. No, mentira. No puedo ni comer eso ahorita. ¿Ok, Claudita? Are you brushing your teeth? Yes. You're so young. Ok, thank you. Next. Are you... Vaya, Candy y después el caballero. Porque yo sé que tengo caballeros aquí. Este, primero Candy y después el caballero que habló ahí. Is she watching television? Yeah, no. She's not. Ok, thank you. Rodrigo. Creo que habló Rodrigo, ¿no? They are playing soccer. Are they playing soccer? Yes, they are. Acuérdese que cambia, ¿verdad? Primero va a haber to be. Plus subject, plus verb, ing, plus complement, plus question mark. Excellent. Next. Is he drinking soda? Is he drinking soda? Yes. Are you going to the doctor? No. No, I'm not. Because I went to the doctor today. Luis. Hola. ¿Y cómo podría decir, ¿quieres bailar conmigo? ¿Se podrá? Uy, qué pregunta esa. Do you want to dance? En ese caso puede ser este simple present. Ah, ok, ok. Simple present. Do you want to dance with me? Yes. Dance with me. No, dance with me. Más así, más. Más informalito. Yes. Mejor usémoslo así. Ok. ¿Todo participaron ya? No. She is walking too much. Is she walking too, ¿a dónde? Too much. Ay, she's walking too much. Too much. Yes, she is, right. Are you working very hard? Are you working very hard? Yes, I am. Ajá, ¿quién más? Quiero que Vanessa levantó mano también. Teacher. Hola. Are you working today? Yes, I am. ¿Quién más? Miss, podría ser la I, I, I am to study class, class in, in next web. Entonces, cambiémosle nada más el verbo al principio. Am I? Am I, am I, am I taking classes? Yes, thank you. Am I, am I taking English classes? Ver, to be, plus subject, plus complement. Plus, very, I-N-G, plus complement. Am I taking English classes? Yes, I am. ¿Qué pasa con las WS questions? Si se fijan, yo he estado, para hacer ameno un poquito la clase, he estado haciendo largas las respuestas, pero no tendrían que ser así, sino que tendrían que ser cerradas, ¿verdad? ¿Estás trabajando? Sí, estoy, ¿verdad? Pero como para quitar un poquito el estrés y todo, he tratado de hacersela de esa forma. Entonces, pero siempre acordémonos, yes, no question, no necesitamos mucha información que responder y la WS questions, of course, we need a lot of information or enough information, ¿verdad? La información suficiente para contestarla, para que quede clara la pregunta. La pregunta sería, ¿cuál es la WS word que hay? La WS structure, WS word, last, bear to be, last, last subject, last complement, last, question mark. Vaya, necesito que me hagan una de esas y solo van a participar unos cinco porque necesitamos per platform. WS word. ¿Qué? 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 Por favor, bajen todos la manita para ver quién está levantándola nuevamente, por favor. ¿Teacher? Hola. ¿Me va a llevar el verb I-N-G? ¿Cómo no? W-S-W-R-P-L-S, verb I-N-G, aquí va, ¿cómo no? Ya ven por qué yo los quiero tanto, porque me ayudan mucho. Claro que sí. Ahí estamos, Candy. Thank you. Sandrita levantó la manita. ¿Sandrita? Perdón, no entendí. ¿Era de qué es la fórmula? Estas son las preguntas. WH Question de siempre, de Present Continuous. Ahí mismo estamos en el mismo tema, Sandrita. Sí, sí, ahorita. Oye. Sí. Y solo les voy a dejar, hoy no les voy a explicar nada, solo la estructura, hagan una oración, una pregunta, perdón. ¿Temos? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Por dónde? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? me van avisando quien está hablando casi no se le escucha no hay problema yo aquí estoy viendo vean el chat porque si ahora no se le escucha bien casi donde está durmiendo ahora si está bien si está bien si está bien solamente que quizás el sleeping en cuestión de estructura si está bien pero en cuestión de lógica porque no lucida yo lo hice o que podemos agregarle where are you sleeping today si se puede porque si le damos el sentido de donde vas a dormir si está bien está bien ok what are you doing tomorrow yes what are you doing tomorrow i am i am working tomorrow i hope so espero si están tímidos mándenmelo a mándenmelo al chat ok yo lo mandé ahí porque ya participé ok ay ay excusas modesta modesta la compañera no si yo lo participo no para que participen los demás Karina hola que explotación con la usted solo yo participo ay si mucho entre líneas no me digan que no Karina vaya contesté a la Lorenita miren lo que dice Lorena what are you crying Karina por qué está llorando Karina jejejeje ah i i had sleep because ah yes because i didn't sleep well si podemos contestar con pasado verdad porque en este caso le pregunto y por qué está llorando yo le pudiera porque i am sad i si haría una historia larga lloramos todo ah dice Nadia What is she working on Saturday? a ver qué piensan de este ejemplo de este ejemplo vas a creer me acaba de escribir el chero no vaya a ser algo privado no vaya a ser ya lo vimos ya lo vimos emocionado yo le estoy avisando póngale mute ahí ¿por qué no? ¿qué creen que es? ¿qué creen que es? ¿cuál era la pregunta? ¿qué estás haciendo mañana? sí, eso ya lo contestamos vamos a ver los otros yo también a medir para saber qué es lo que vamos a comprar compañeros se oye más la conversación de la señora que la clase qué barbaridad ya ni escuchamos que le iban a entregar más noche hola hola pongan el nudo para comprar yo lo voy a mutear a todos pónganos para el domingo pasar ya sé ya vi quién era ay no niña no vaya a ser que mis oíditos son sanitos no vaya a ser que digan algo que no debe ok what are you working tomorrow? ajá nos quedamos en esa ¿qué piensan? ¿cuál era? perdón chicho esta no sé si ustedes creo que no logran ver what are you working tomorrow? ¿qué creen? será no sería are you working tomorrow maybe? ajá pero como es una established question podemos decir where are you working tomorrow? porque probablemente sea alguien que trabaja en la calle ¿verdad? hay mucha gente que viaja a diferentes municipios que son visitadores que son promotores o un montón de cosas puede ser así where are you working tomorrow? maybe I am working in Santa Tecla maybe right vamos a ver la otra when are you sleeping a lot? ¿qué le falta a esa? when are you sleeping a lot? the question mark dos cosas hay ahí el orden porque sería when are you sleeping a lot? ¿cuándo duermes tú bastante? ¿cuándo estás durmiendo bastante? y el question mark sí se puede vamos a ver las otras ¿cómo era teacher? perdón when ay como ya me perdió pero are you sleeping a lot más el question mark ahí solo cámbienle are you y el question mark ok gracias para servirle Fabio para que diga que no opino teacher yo creo que yo creo que ese suero tenía algo raro usted que me siento bien adrenalina ahorita tomé como seis yo creo bien heavy anda y después tapada teacher pues sí hay después cállese que alguien puede estar comiendo niño lo siento así ya después regañándome en el chat de los facilitadores mire debe estar hablando de los temas en clan when are you coming to see your grandmother quiero ver ay qué bonito sí me parece muy bien when are you coming to see your grandmother irresponsable vayan a ver a la abuelita muy bien me distrae el chambre dice pero tiene yesenia tiene que ser multitask un oído en el en el chambre un oído en el en la clase los ojos en el cuaderno ok dice they do you they're working at the time vamos a hacerla bien esta dice vamos a ver cómo podemos armarla esta they do you they're working at the time podría ser ahí le falta el what y ahí podemos cuál le podemos poner cuál cuál wh word este when when vagamos la when acuerda está bien para quien me escribió esta sí pero el detalle es que estamos viendo present continuous y con present continuous yo necesito utilizar ver to be right entonces podemos decir where are you working no esa ya la hicimos quiero ver podemos ponerla who are you who are you working with tomorrow con quien vas a trabajar mañana who are you working to tomorrow con quien vas a trabajar mañana vamos a ver la otra why are they drinking soda in the morning no lo sé I don't know tomen agua niño por favor se los dice alguien que está sufriendo por tomar cosas que no debe soda mucho soda what are you doing on sunday excellent me parecen muy bien todas están bien verdad y las que les hice correcciones espero que las hayan anotado vamos rapidito a la plataforma vamos rapidito si no logramos ahora si no es ahora si no es ahora será mañana eso será mañana bien timbiriche va carina bien timbiriche a la pues si nuestros tiempos casi buenísimas justo en la rabadía va dicho justo en el dolor de la rodilla para que después no diga que no opino ya ven vamos al cual era el que no me dijeron el cuatro el cuatro seis el cuatro catorce creo que es verdad cuatro cuatro catorce y cuatro catorce porque quiero ver si es este no este no este ya lo habíamos hecho verdad ya lo hicimos este teacher hola yo bueno yo llegué al final ya terminé pero hubieron dos dos que no me las aceptó o a lo mejor no la entendí yo porque es donde uno escucha el sonido y tiene que ver la acción ¿cuál entonces no le sale verdad vamos a ver será el cuatro catorce es que no no lo voy a identificar cuál es es que no como yo lo hago en el o le he hecho en el teléfono no el teléfono cuesta más sabe que mándeme las fotos y los resolvemos porque yo llegué al final y estaba viendo el progreso y me dice que ya tengo el certificado que ya al final pero me quedé con esas dudas de esas dos pero traten de llegar al cien por ciento si tienen la oportunidad no se conformen con el ochenta quiero quiero cien para todos ¿sí? o sea porque ¿por qué le voy a decir esto? o sea me van a decir ah no pero no he aprendido el cien sí pero cuando usted corrige un ejercicio aprende ¿sí me entiende? y si yo digo ah no ochenta llegué pero tuve malas tantas pero ¿qué tal si corrige? ¿qué tal si corrige? aprende ¿verdad? entonces por favor necesito el cien de todo ¿ok? noventa y ocho entonces necesitamos conseguir ese two percent ¿ok? esa creo que es en la sección cinco donde hay que escuchar el audio cuatro ya lo terminaste entonces Candy mañana vemos las cinco veamos esta rapidito Ernesto ¿cuál era todo? todas vamos a verlas vamos a ver primero cuál es primero para hacer un ejercicio sea donde sea necesitamos leer ¿qué? instrucciones instrucciones en inglés dice look at the image below and answer the question with the short answers instrucciones observe la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas vemos que primero está Beth que es la chica el niño creo que es Nick Anita Anita es la chica de chaqueta John el de blanco y Bruce el de jacket ¿verdad? creo que es un marrón dice ahí se me bajaron mire porque yo no logro distinguir el color light green es light green sí, ¿verdad? verde va yes he is yes he is vaya le amo he is wearing a light green jacket yes yes he is he is he is he is right vamos a hacerlo mayúsculo tal vez no va a lo dar is Nick wearing sunglasses está está usando Nick lentes vamos para arriba y vemos que Nick eficaz tiene lentes entonces ¿cuál sería la respuesta Ernesto? t-shirt pero son lentes de sol no gafas por eso me la va malo exacto a mí también así me pasó no he no he no he no he no 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 cuando son imágenes y así me pasó también a mí ya le he dado y la miopina y a veces no ¿estás wearing a por can yes she she is yes yes she is she is right excellent miren la barra de luces está la luz roja y la luz azul está por allá y hablando de luces dice ¿quiero ir ¿quiero ir en el centro? ¿quiero ir no wow es brillante no verdad he he no 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 he no 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 right is ¿unista wearing a yellow skirt no 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 si no es blue cuando dicen no 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 lo que podemos hacer siempre cuando cuando trabajen de esta forma borran y lo vuelven a hacer vamos a ver quítenle el punto t-shirt ah bueno se lo hago se lo agarró como bueno miren ¿por qué? ¿por qué? porque miren mañana 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 vamos a ver entonces mañana vamos a ver el 5 ya primero Dios ya estar mejor pero dimos la clase completo gracias por por entender ¿verdad? gracias por entender que hoy no tuve la cámara pero aquí estoy ¿ok? pero mire una hora dando clase y yo aguanto ¿eh? ah mire esa es buena señal esa es buena señal que siga mejor t-shirt gracias gracias en serio que siga mejor mire que siga mejor que siga mejor gracias bye mire bye chimates es la última que hace ¿verdad? próximo marzo y vamos a partir algo ya le hicimos sentir mejor t-shirt gracias gracias Dios los bendiga por eso gracias bye bye take care a todos bye 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 bye